Si chica bonteña no, yo la llamo suela no Si chica bonteña no, yo la llamo suela no Kine kinte udi muata, kamona fita katela Pelo yaka ya morata yo, pelo yaka ya morata Si chica bonteña no, yo la llamo suela no Si chica bonteña no, yo la llamo suela no Mare te piso, mare te piso, okai te piso Mare te piso, mare te piso, okai te piso Mare te piso, mare te piso, mare te piso Mare te piso, mare te piso, mare te piso Mare te piso, mare te piso, mare te piso Mare te piso, mare te piso, mare te piso Mare te piso, mare te piso, mare te piso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!